¡Sueña conmigo! Si no sé, ¡mueven ahora mismo! ¿A dónde vas? ¡Ah! Lo único que falta... ¿Qué, tengo que darte explicaciones ahora? ¿A dónde vas con eso, Nutria? A ventilar las miserias de tu amiguita Roxy Pop. ¡Ni lo sueñes! ¡Muchachos, deténganla! ¡Sí! ¡Muy a... ¡Puede ser que ustedes siempre le están interponiendo en mi camino! Menos mal que venimos antes para prepararle la fruta clarita. ¡Ojalá! ¡Ojalá que... ¡Que pierda y que le haga todo! ¡No, muy mal! ¡Nuria! ¡Nuria! ¡La manzana está en la huerta! ¿Qué? ¿No? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Ah! Bien, ¿Nuria? La manzana no está en la huerta, pero Marian está en la puerta. Lo supuse. ¡Nuria, te doy una mano! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!